Invalor presenta. Hablemos de bolsa. Sé parte de nuestra gran comunidad y participa de nuestra renovada secuencia llevada a cabo por expertos del equipo Invalor. Conversaremos, explicaremos y debatiremos sobre tendencias y noticias del mercado financiero en la bolsa de valores. Conéctate todos los sábados a las 10 am. Disculpen, me he ausentado algunas semanas, he estado de viaje, como ustedes saben, dando charlas fuera de universidad, fuera de Lima, en universidades, y bueno, luego enfrenté un pequeño tema de salud, pero estoy aquí de regreso con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, bien, esta semana se han estado, bueno, más o menos tranquila, no han tenido grandes novedades, saludo lo que vamos a hablar justo ahora a nivel local, hay un par de empresas que han tenido unos temitas, ¿no? Especialmente, bueno, el tema que vamos a hablar de Volkan que ha sido, bueno, se debe hacer incluso por medio, ¿no? De todo un lío que se ha armado ahí de manera interna, pero, en ese verano, pues, parece que se está solucionando, más o menos. Claro, pero, Daniel, sería bueno que tal vez nos cuentes un poquito más acerca de los antecedentes, que es, no, este, muchos no saben que Glencore, perdón, Volkan, pertenece a la familia Lett, ¿no? Sí. ¿No me equivoco? Sí, tiene varias accionistas ahí, muy importantes, que sí, tiene por la familia Lett, también Picasso, este, ya de otros, ¿no? Que tienen una percepción importante ahí en la compañía, y todo esto, claro, como que se, como que empezó con esta convocatoria junta que se hizo de manera un poco tempestiva, por así decirlo, de la solicitud de la solicitud mayoritaria, ¿no? Se hizo importante, ¿no? De Volkan, para ver ese tema de decisión, ¿no? Y, entonces, no sé, más o menos a partir de ahí, porque fue una convocatoria junta, perdí una carta notarial, y, justamente, buscando que participen tanto en las clases A y las clases B, para, de alguna manera, diluir la mayoría que tenía Glencore, a pesar de las clases A, la balanza. Sí, sí, así es. Entonces, como que solucionó un poquito ahí el lío, ¿no? Eh, porque al final, bueno, básicamente, como lo comentábamos hace un momento, ¿no? En esa punta, pues, casi la, o solo una gran mayoría de los accionistas y las AFP votaron a favor, ¿no? De la decisión. Y Glencore sí puso su posición en discordar, pero sobre todo por temas en particular, y ellos decían, bueno, no es que están en desacuerdo o en contra de la decisión, sino sobre todo en el momento, ¿no? De que lo estarían haciendo, o la, que estaría haciendo esto en la economía, ¿no? Ahora, Daniel, ¿y esto tiene que ver algo con el rumor de que Glencore estaba en sus planes de vender Vulcan? ¿Tú crees que hay algo detrás de esto? Porque, ¿te acuerdas que antes de que se diera todo esta junta, salió el rumor de que Glencore, pues, quería vender Vulcan? Lo estaba buscando postores. Sí, sí, es cierto. Antes de hacer esa noticia, y es probable, porque, bueno, si nos ponemos al punto de lado de Glencore, pues, es probable de que le convenga a ellos vender una entidad consolidada, ¿no? Es decir, vender tanto lo que implique, bueno, el burocio minero, y como un adicional, ¿no? Como un catalizador, o algo, por así decirlo, que esto incluya también esa participación proporcional en la parte portuaria, ¿no? Probablemente el episode le podría ayudar a conseguir un mejor precio, en teoría. Así que, sí, es cierto que también tenga que ver con el interés de Glencore de poder vender al mejor precio posible, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que a mí, en lo personal, la llegada de Glencore a Vulcan me decepcionó. Yo pensé que Glencore iba a mejorar muchas cosas a nivel operativo, a nivel de contratos. ¿Te acuerdas, Daniel, cuando hace años analizamos Vulcan? Tú tenías un punto de vista más negativo, yo tenía un punto de vista más optimista. Pensé que, con el conocimiento que tiene Glencore a nivel global, pues iba a ayudarle a mejorar los contratos de Vulcan en cuanto a la negociación del Zinc. Sin embargo, eso no pasó. Pareciera que Glencore pensó más en los accionistas de Glencore. No se cambiaron estos contratos o no se mejoraron. Y al final, pues, la situación de Vulcan se fue deteriorando poco a poco. Y hoy en día está en una situación, no al borde de la quiebra, es importante que la gente sepa, no es un caso como el de Trevali. O sea, sí podría desencadenarse y llevar a un caso como Trevali, pero todavía tendrían que desencadenarse muchas cosas más. Pero ahorita no está en una buena situación, ¿no? Y lo bueno es que Vulcan tiene todavía activos que le pueden ayudar a reestructurar sus pasivos y a mejorar financieramente, ¿no? Ahí, ¿tú cómo ves, Daniel, ya que estamos en este tema de Vulcan? Sí, sí, lo primero, lamentablemente, pues, tú viste a los años que ha estado un lenguaje ahí como mayoritario. Pero sí, pues, no se ha visto realmente una mejora en el medio de indicadores operativos de Vulcan, lamentablemente, ¿no? Y si es correcto, y que ahora ha salido... Bueno, se está especulando mucho sobre la compañía, obviamente, y no es un secreto que la compañía, pues, tiene ciertos inconvenientes a nivel financiero, sobre todo por el lado de que ha estado presentando pérdida, tiene un poco de deuda financiera acumulada, ¿no? Eso no es ninguna novedad, tiene un bono ahí importante que me dice en el 26. Pero, como bien lo estaba fomentando, pues, la contraparte, que hay activos, o sea, hay medidas que se pueden tomar para, de alguna manera, ir mejorando la coyuntura a nivel financiero, ¿no? Tiene esta oportunidad de vender activos, como bien saberemos, está la parte de centrales hidroeléctricas, tiene la percepción de un negocio cementerio chileno, también, aunque esto es cierto, que ha buscado venderlo hace bastante tiempo, pero hasta ahora no lo ha conseguido. Ojalá lo pueda lograr. Y está buscando también reperfilar deuda, ¿no? Por eso ha contratado un par de asesores financieros allí. Y además, también está esta tenita, de las 800 hectáreas que están adyacentes al negocio, o sea, la parte portuaria como tal, ¿no? Están ahí, básicamente, sin ningún valor. Obviamente, Volven no tiene la espalda para desarrollar ese proyecto logístico, o sea, la parte de esas 800 hectáreas. Pero podemos irse un socio, ¿no? Y vender, parcial, totalmente, esa disposición del terreno, que, bueno, vale algo, obviamente, de las unas hectáreas adyacentes al negocio portuario, también podría ser otra medida para ir levantando liquidez o efectivo, ¿no? Así que, la comunidad tiene opciones. Es un tema de que, bueno, se aceleren estas medidas y permitan, bueno, una vez, de la manera más corta posible, pues, sobrellevar y ya superar esta coyuntura un poco complicada, sobre todo a nivel de liquidez, ¿no? Perfecto, perfecto, Daniel. No, interesante. Sin duda, todo lo que comentas, creo que, en general, Volkan es una interesante oportunidad de inversión. Solo es importante tomar en cuenta los riesgos que justo Daniel comenta. La situación financiera no está muy bien. Tiene que armar un plan y tiene que cumplir ese plan, alcanzar ciertas metas. Entonces, sin duda, eso es un mayor riesgo. Hay un mayor premio, sí, pero hay un mayor riesgo. Entonces, el inversionista tiene aquí que poner una balanza qué es lo que quiere ponderar, ¿no? Si quiere ponderar una mayor rentabilidad, tiene que ser consciente que esto va a ir con un mayor riesgo o quiere ponderar un menor riesgo. Entonces, Volkan no sería una oportunidad atractiva, ¿no? Sí, sí, sí. Va mucho por el lado del perfil de riesgo. De hecho, es una opción un poco especulativa. Pero sí creemos que si todo sale en adelante respecto a los planes estos que tiene para encontrar fuertes en los niveles y también mejora la cultura global, ¿no? En la parte de Comodentis que es lo que más o menos esperamos nosotros, pues debería eso dar soporte para una recuperación en la acción, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, me acabo de dar cuenta que ya la falta de práctica me llevó de frente a comenzar con el tema. Por favor, ahí al equipo que está detrás que me ayuden con las imágenes. Quiero agradecer a nuestro sponsor, a P3 Plataforma, por contribuir en que estemos aquí frente a ustedes, dando nuestras charlas, hablando sobre el mercado de valores, que no se hace. Hoy en día puedes encontrar muchas fuentes de información, pero no de la forma que nosotros lo hacemos y además de la manera tan amplia, siempre dando el panorama internacional y local. Así es que un agradecimiento ahí a P3 Plataforma. Si no tienen una cuenta, les recomiendo que se creen. Están creando herramientas súper buenas. Hace tiempo les comenté sobre una herramienta de portafolio que se estaba cambiando. Ya está lista. Les recomiendo que vayan ingresando ahí sus posiciones para que puedan monitorear primero cómo les está yendo sus inversiones y segundo qué tal gestores son porque se han implementado herramientas bastante buenas. También se acaba de implementar el día de ayer. Todavía no lo ha anunciado Pitef, pero se los cuento a ustedes por ser parte de esta comunidad de Invalor. Dentro de la sección de mercados, dentro de la plataforma se ha desarrollado una sección de dividendos donde van a poder ver qué dividendos se van a repartir, qué dividendos se han repartido, cuál ha sido el dividend yield. También van a ver en el caso de los próximos dividendos cuál ha sido el crecimiento de estas acciones porque muchas veces pasa Daniel y acá tú no me dejarás mentir, la empresa anuncia un dividend yield de 5%, es decir, un retorno del dividend de 5% y la acción sube 10%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya el mercado ya capturó este dividend yield, pero mucha gente ignora este crecimiento y se centra únicamente en este retorno y ahí es donde pues le termina yendo mal porque después el precio termina corrigiendo luego de la fecha de corte. Es siempre bueno ver este dato. Entonces, ahí van a poder ver también tiene una sección de histórico dentro de dividendos donde van a poder ver cuál ha sido el dividend yield histórico a lo largo desde el 2013 hasta el 2023. Van a ver también cuál ha sido la frecuencia de reparto. Van a ver también en qué meses reparte las empresas. Van a poder ver también si reparte en efectivo o en acciones. Está súper bueno, se los recomiendo ahí para que la revise. También quiero aprovechar en invitarlos a nuestro curso de Value Investing que inicia el sábado 7 de octubre. Me toca a mí estar como docente, así es que quienes se inscriban en el curso pues me van a ver. El curso está basado en un programa que llevamos de Columbia Business School, el programa de Value Investing. Quienes siguen esta filosofía de inversión saben que el Value Investing nació en Colombia con Benjamin Graham y David Dodd. Nosotros hemos llevado ese programa y en base a toda esa información porque es un programa bastante caro y extenso, en base a toda esa información hemos armado este cursito de Value Investing que está al alcance en el bolsillo. Ahí les recomiendo que se inscriban. En un rato les voy a compartir el formulario de inscripción para aquellos que estén interesados y si es que por Aove no quieren inscribirse por ahí, quieren hacerlo de manera más rápida, tienen el WhatsApp entren a invalor.pay ahí va a aparecer un icono de WhatsApp nos escribe y vamos a tratar de responderles a la brevedad para que puedan formar parte de este curso. Créanme que va a estar muy bueno va a valer cada sold de inversión y si no les gusta el curso me comprometo delante de Daniel delante de Joseca que se les devuelve el dinero porque les va a encantar es más les voy a pasar el QR al final del curso para que dejen ahí sus donativos ¿listo? eso es todo respecto al curso ahora sí vamos con con el tema internacional y aquí Joseca tú que siempre paras atento de estos temas tú que eres ahí el hombre clave cuéntanos qué pasó con la FED sé que el mercado ya pensaba de que no iban a haber más subidas de tasa o que o que incluso podía darse reducciones o una reducción este año sin embargo la FED anunció todo lo contrario ¿no? cuéntanos Joseca sí bueno la semana pasada fue la edición de la FED y efectivamente mantuvo atras de interés como ya todos sabemos pero lo interesante es en las proyecciones de crecimiento y también de inflación la proyección de crecimiento se ha incrementado un poco al alza tanto para este año como para el próximo año y bueno el mensaje ha sido de que la economía en Estados Unidos todavía se mantiene sólida ¿no? si bien el tono un poco del mensaje no ha cambiado mucho es cierto pero quizás algunas diferencias han sido por ejemplo el crecimiento de la economía que ahora ya no es moderado ahora es sólido ¿no? y en lo que respecta a por ejemplo el empleo ¿no? que el empleo se ha mantenido sólido en meses anteriores pero ahora efectivamente tenemos una cierta de aceleración pero igual se mantiene resiliente ¿no? entonces básicamente este esas nuevas predicciones de la PED han llevado a bueno han desencadenado varios sucesos en los mercados por ejemplo tú ves el rendimiento de 10 años de los bonos de tesoro en Estados Unidos que se han incrementado sustancialmente y creo que han tocado máximos inclusive desde años anteriores incluso ¿no? exacto pero en cuanto o sea es muy bueno el dato de de que ven un mayor crecimiento de la economía americana ¿no? porque esto dice algunos son apocalípticos y creen que la economía americana va a entrar en una profunda recesión pero por otro lado la PED pues está dando algo de calma diciendo que las proyecciones que ellos tienen entonces están mejores que las de antes ¿no? justo estaba revisando el cuadro que tú nos compartiste y veía ¿no? que ellos esperaban que en 2023 la economía crezca 1% sin embargo va a crecer 2.1 en el 2024 esperaban que la economía crezca 1.1 ahora va a crecer 1.5% entonces eso es bastante bueno pero respecto a la tasa se esperaban cuatro recortes en el 2024 de hecho o sea este año va a haber un incremento más ¿no es cierto? sí bueno esto que la PED bueno señaló ¿no? podría haber un incremento más de acuerdo a su previsión para este año ¿no? pero efectivamente como mencionaste ahí para el próximo año 24 antes esperaban alrededor de un punto porcentual en la caída en la tasa de interés ¿no? ahora básicamente la PED prevé que solamente sea de medio punto ¿no? 50 puntos básicos es cierto o sea de cuatro bajadas de tasa dos dos de 25 puntos básicos cada uno así es bueno ese dato sí golpea al mercado ¿no? golpea la renta variable porque creo que aquí los que invertimos y los que no invierten también deberían saber de que a mayor tasa esto golpea la renta variable a menor tasa pues beneficia la renta variable entonces que la PED diga que va a bajar menos de lo que se esperaba pues golpea la renta variable no es algo positivo pero bueno lo positivo si queremos ver lo favorable de todo esto lo positivo es que las proyecciones han mejorado y eso es bueno ¿no? el empleo también sigue siendo sólido en Estados Unidos sí es verdad un escenario de crisis o bueno el soft landing todavía se mantiene ¿no? el aterrizaje sobre la economía estadounidense y es lo que también llega a la FED excelente y salieron algunos datos también ¿no? datos de de gasto de consumo personal y también por ahí algún dato de China ¿no? si ese dato de la inflación del día de ayer del gasto de consumo personal subyacente bueno dicen que es el indicador favorito de la FED ¿no? porque es un indicador que también es subyacente ¿no? que excluye tanto la parte de energía como alimento y se enfoca en lo que es el gasto de los consumidores ¿no? consumo personal y sí lo interesante fue que este indicador ha subido menos que lo esperado de manera intermensual ¿no? 0.1% si bien de manera anual pueden ir con la predicción pero tengo una señal de que la inflación continúa acelerándose en Estados Unidos ¿no? eso es bastante favorable y bastante favorable bueno sí de hecho también el mercado allí lo ha tomado de manera positiva ¿no? porque ahora inclusive se está barajando la posibilidad de que en noviembre o sea la siguiente reunión de la FED de que la entidad no suba tasa hay un 30% de probabilidad de que apasionadamente la FED no suba tasas de interés no creo que ahora está en 20% efectivamente antes estaba en 30% de que suba y ahora está en 20% de que suba no sé pero con la probabilidad de subidas ahí para noviembre ese es un datazo ¿ah? un datazo por eso siempre es bueno estar atentos a estos indicadores y como bien mencionas José que este es un indicador que la FED sigue bastante porque el objetivo de la FED más allá de la inflación es la inflación cort ¿no? la inflación subyacente es que esta baje ¿no? entonces hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa buenísimo buenísimo y por el lado de China también salió un dato ah del TMI sí bueno el día de ayer salió sí ayer a la noche salió el TMI de China el TMI oficial no más el facturero y el facturero ¿no? en vez de anteriores veíamos de que China ya estaba tocando fondo ¿no? que estaba empezando lo que sería este proceso de estabilización de su actividad económica y justamente el dato de que salió ayer ha confirmado esta bueno sigue confirmando la la esta esta hipótesis ¿no? de hecho este el TMI salió por encima de 50 lo cual ya nos indica que la actividad está expandiendo en China después de cuando después desde marzo inclusive ya 6 meses de caída pero sí ya como vimos señales de esta aceleración en torno por ejemplo ventas minoristas producción industrial que continuaba creciendo el empleo también se mantiene relativamente estable un crédito que crece más que lo esperado y también es cierto de que varias medidas que ha venido tomando China por ejemplo la parte de flexibilizar el mercado inmobiliario eso también ha apoyado un poco a esta a este resultado favorable del día ayer y ahí también bueno lo interesante es que pues debería esto bueno que estamos un poco quizás temprano para asegurarlo pero o sea debería dar señales de que se va a alcanzar o estar cerca de hacer un 5% para China que ojalá bueno es una expectativa del mercado y como hemos comentado pues al final eso debería favorecer pues la recuperación de de commodities por lo tanto metales bases que están un poco reservados y eso también favorecerá a la bolsa de valores de Lima así que pues si le va bien a China que esperemos que tuviera esa tendencia de recuperación pues le iría más bien también a nosotros ¿no? Exacto exacto ahora algo que quiero resaltar es que nosotros ya veníamos hablando en varias reuniones de hecho cuando hicimos un video de China bueno un hablemos de bolsa y hablamos de China el video está en nuestro canal de YouTube por favor aquellos que no lo han visto los invito a que vean nuestros canales búsquenos en YouTube como Invalor y van a ver todos nuestros hablemos de bolsa anteriores y justo recuerdo que hablábamos de China y que mencionábamos de que todavía China tenía espacio como para poder implementar políticas que le permitan dinamizar su economía ¿no? y eso es un poquito lo que se está viendo ahora y como bien mencionas Daniel ojalá se mantenga porque al final repercute también de manera positiva en la bolsa peruana ¿no? entonces vamos a ver qué es lo que ocurre igual a mí para mí los chinos tampoco me dan mucha confianza yo siento que hay mucho dedo mucha mucho mucho color ahí en esos números no sé siempre es bueno mirarlo ahí con precaución y dígame y el sector inmobiliario muchachos porque se hablaba mucho de que estaba caliente yo la verdad terminé no seguí esa serie ¿cómo va? ¿saben ustedes algo más sobre eso? bueno hace poco me di por ahí de que Evergrande tuvo problemas en lo que es el pago pero bueno es prácticamente esto ya parte de lo que se continúa hablando del sector inmobiliario de que hoy en día este inmobiliario todavía sigue débil es cierto pero efectivamente para que retome la escena de crecimiento vamos a tener que esperar un poco más de tiempo sí sí ciertos dos medidas para flexibilizar algunos temas de justa política que salía en este sector porque claro obviamente es lo que más va también a generar crecimiento en China así que está en una cierta media flexibilización eso debería favorecer ahí un rebote esperemos en los siguientes lecturas que se vayan dando de sectores de medir a luz perfecto solo recordarles al público que si tienen alguna pregunta con todo gusto lo vamos a ir respondiendo en el camino o al final pueden ir dejándolo en el chat pueden ir dejándolas en el chat de la plataforma para aquellos que nos vean por YouTube y no se conectan a nuestro Zoom recuerden que todas las semanas bueno todas las semanas previas a los salimos de bolsa compartimos en el enlace de instrucción si ustedes participan en este en vivo pues pueden hacer cualquier pregunta relacionada menos que nos pregunten qué cosa compramos ¿no? eso si no respondemos qué cosa comprar pero después en la medida que podamos ayudarlos encantados perfecto ahora vamos ah hay un datito más sobre el cierre del gobierno si eso simplemente era un punto muy rápido que se está hablando mucho y tiene plazo en realidad justo hasta la medianoche la medianoche bueno de domingo cierre del sábado de inicio del domingo que es un acuerdo que ya hay congreso americano los republicanos para que no se dé un cierre un cierre del gobierno esto es más que todo el clicarse a nivel de servicios públicos no debería tener un gran impacto a nivel de expectativa de crecimiento nada por el estilo y además ya se dio esto en la época de Trump con Trump también ocurrió esto se cerró el gobierno por creo que 30 días algo por ahí y no hubo gran impacto así que es más un tema de coyuntura política americana pero que debería solucionarse relativamente rápido ¿no? y también para tranquilidad Daniel porque alguien yo he visto estos titulares alguien se puede asustar al ver esto ¿no? pero es bueno que demos esta pauta excelente y ahora ya para pasar al panorama local solo comentarles que si quieren seguir aprendiendo de nosotros de cómo manejamos nuestras inversiones nosotros asesoramos a más de 100 inversionistas invirtiendo en la bolsa de valores nosotros no les manejamos el dinero nosotros les damos información les damos herramientas para que ellos puedan invertir de una mejor manera su dinero en bolsa adicional a ello ellos ven todas nuestras operaciones tenemos carteras modelos para cada tipo de perfil de inversión y ellos pueden ir invirtiendo ¿no? este entonces los invitamos a que puedan ser parte de esta comunidad exclusiva de inversionistas de hecho el próximo sábado no tenemos hablemos de bolsa porque tenemos nuestra reunión mensual con ellos así es que nada si quieren información también del club Invalor escriban al whatsapp de Invalor.p en algunos casos el equipo me transfiere los contactos a mí así es que pueden estar conversando directamente conmigo cualquier duda que tengan yo les puedo dar un mayor alcance del club Invalor de cómo funciona qué es lo que hacemos porque hay muchísimos beneficios créanme en realidad es una muy buena inversión se los recomiendo ¿listo? ahora sí pasemos al panorama local y quiero hablar de un dato que a mí en lo personal no me va muy bien con el tipo de cap intento intento cubrirme compro después el tipo de cambio cae me pasa todo lo opuesto y por ahí he visto algunas críticas en uno de los reels que sacamos acerca de la volatilidad del tipo de cambio decían no, esto pasa cuando no eres experto en tipo de cambio entonces yo acá me pregunto ¿se puede ser experto en tipo de cambio muchachos? ustedes tienen una formación también muy buena puedes conocer los fundamentos que son varios en el tipo de cambio por ejemplo los de interés que ocurre en Estados Unidos por ejemplo si en Estados Unidos sigue en alta tasa de interés y acá la estamos bajando los capitales se van hacia donde hay más rendimientos no sea hay salida de capitales tienes también el precio del cobre tienes política monetaria de Perú la CIOB pero proyectar el tipo de cambio es una tarea muy complicada de hecho alguna vez cuando estuve en la universidad recuerdo que se comentaba de que en la manera más quizás una de las maneras más usuales de este tipo de cambio es este bueno se puede graficar como si fuera un ruido blanco estadísticamente pero como te digo es complicado hacer la predicción de este tipo de cambio también exactamente es muy complejo y además los fundamentos pueden ser unos ahora sale de Estados Unidos te cambia el panorama y la perspectiva cambia porque no es una moneda que dependa de pocas variables dependen muchísimas variables ¿no? y de hecho el tipo de cambio lo vimos casi por tres cincuenta hace unas semanas meses y ahorita está rompió los tres ochenta ¿no? ¿cómo ahí ve muchachos el panorama? si es tres ochenta aunque luego lo trocí un poquito ¿no? es viernes está por ahí siete ocho siete nueve más o menos en general el consenso es que en un corto plazo sí puede rebrotar un poquito hasta el ocho tres más o menos que es casi lo que ha llegado durante la semana en algunos picos pero que luego según mediano plazo hasta el fin de año y hasta el veinticuatro pues bueno en teoría el dólar ese tipo de cambio debería caer ¿no? y la tendencia es que hacia un nivel de tres setenta aproximadamente que más o menos cuando estábamos ¿no? hace una semana y media ya va aproximadamente conforme se vayan ¿no? interiorizando o materializando el tema de recorte de tasas también en Estados Unidos durante el veinticuatro que en teoría es lo que va a ocurrir porque como bien comentaba presentándonos claro si ahorita vosotros estábamos bajando tasas y Estados Unidos y el veinticuatro se mantenga alta pues el flujo va a matarle hacia afuera ¿no? así que hay que ver cómo se mueven esas expectativas ¿no? pero en general el consenso es ese el corto plazo que sigue un poquito fuerte pero mediano o sea más hacia el otro año le tendría necesidad un poco de caída hacia el tres setenta ¿no? sí también considerar que el BCR interviene para no generar mucha volatilidad en este tipo de cambio ¿no? que de hecho lo ha hecho esta semana ha intervenido con derivados para que no suba tanto exacto aquí un consejo final rapidito si ganarle para aquellos que invierten en bolsa y tratan de estar moviéndose también de moneda en moneda si ganarle al mercado de renta variable es difícil ¿para qué sumarle más complejidad y tratar de ganarle al tipo de cambio? lo mejor es si tienes una parte en dólares y una parte en soles mantén ese dinero y vas invirtiendo ahora esto también depende mucho de tus objetivos ¿no? si tu objetivo es en dólares pues cambiarlo a dólares y vas haciendo crecer ese dinero hasta alcanzar el objetivo pero no se sumen más tareas tratando de ganarle al tipo de cambio que es mucho más difícil que ganarle al mercado de renta variable listo muchachos yo sé que hay algunos datos más del sector financiero del sector construcción quizá podemos comentarlo más adelante en otro lema de bolsa poco anticipándonos a los resultados que podrían venirse ahora ya estamos cierre cierre el tercer trimestre podríamos adelantarnos ahora lo que quisiera hablar es acerca de las empresas se habla de que Actis quiere comprar en el generación ahí no sé qué datos tenemos Daniel y dice una nota donde bueno se habla de estas compañías bueno británicas están buscando comprar todo el negocio de generación de NEL acá en el Perú y se habla de más o menos un rango entre 2.500 y los 3.000 millones de dólares ahora viendo más o menos un poquito así el grande rango ese valor es como el de 7 y ese es el big lo cual nos parece pues que sería un poquito bajo considerando que ya la empresa está fusionada porque antes se ha hablado también de ese tipo de adquisición pero bueno las compañías estaban por separado parecieron Perú Piura Green Power Perú etc pero como ya están fusionadas todas pues en principio se debería generar un múltiplo un alto mayor debería así que veremos cómo termina la historia pero en general al menos ahí se comenta que eso se cerraría relativamente pronto hacia octubre noviembre pero sí creemos que la fusión sí agrega bastante valor y debería merecer un múltiplo mayor dado que ya es una empresa que tiene incluso buenos proyectos de corte renovable lo que es más relevante hoy en día en la parte de generación perfecto Daniel recuerdo cuando nuestro equipo algunos que ya habían vendido en el distribución se perdieron esta ganancia producto de la adquisición bueno de la adquisición sí de la empresa china en el distribución y bueno ahora con el generación pues están llevándose una buena atajadita pues aquí todavía deberíamos esperar un poco más sí sí debería esperar perfecto luego ferricor también repartió un súper dividendo de hecho en p3 vi que hicieron una nota al respecto está en el instagram en las redes sociales de p3 plataforma acerca de que el dividendo de ferricor en lo que va el año supere el 10% ¿no? Daniel a nivel de resultados ferricor ¿cómo está además de este dividendo? bueno muy buen dividendo porque una empresa como ferricor con ese nivel de riesgo te reparta 10% pues es un golazo pero a nivel fundamental como está ayer sí también está bien tiene un rol de aproximadamente un 18% tiene deuda baja ¿no? por debajo de 2 veces evicta y un múltiplo también que está básicamente casi en mínimos casi llegando a los de la pandemia pero está 4 veces evicta ¿no? ahora lo curioso es que con ese dividendo la acción pues se ha movido ¿no? pero como siempre lo comentábamos pero es un tema que la ve en la historieta pues súper líquida entonces casi que ni hay formación de precios ¿no? entonces si dicen eso puede ser un problema obviamente porque los capitalizadores no hacen reaccionar en un corto plazo pero también la otra parte es una oportunidad para tomar una opción de inversión ¿no? dado que el mercado no reconoce el valor esperar y que luego se materialice ¿no? en un mañana o plazo así que lo podríamos ver también de esa manera ¿no? perfecto también tuvimos varias presentaciones de diferentes empresas quizá Daniel podríamos armar una nota al respecto no sé qué te parece podríamos armar una nota acerca de Perú Min porque ya el tiempo nos ganó y compartirlo en nuestras redes así es que los invitamos a seguirnos en Invalor como Invalor en Instagram en Facebook en YouTube vamos a estar compartiendo información de lo más resaltante de Perú Min muchachos como siempre un tremendo gusto Daniel Joseca gracias a todos nos vemos en el siguiente breve de WhatsApp cuídense igual gracias chao luego nos vemos Gracias por ver el video.